Hola chicos, vamos a recordar cómo se resolvían las operaciones combinadas, ¿de acuerdo? Una operación combinada es una operación donde se unen sumas, restas, multiplicaciones, divisiones y también puede haber paréntesis. Un paréntesis era un signo como este y otro como este y en el interior poníamos operaciones, ¿verdad? Una operación combinada sería, por ejemplo, esta, 11 por paréntesis 8 más 2 más 9 por paréntesis 6 más 3. Para resolver una operación combinada, primero resolveremos las operaciones que están dentro del paréntesis, segundo, resolveremos las multiplicaciones y las divisiones y en tercer lugar, al final, las sumas y las restas que queden. Aquí, por ejemplo, primero, al resolver los paréntesis, tenemos 8 más 2, que son 10, ¿verdad? Y 6 más 3, que son 9. Una vez resueltos los paréntesis, multiplicaciones y divisiones. 11 por 10 y 9 por 9. 11 por 10 son 110 y 9 por 9, 81. Y finalmente, resolveríamos las sumas y restas. 110 más 81, 191. Estoy seguro que esto lo recordabas. De cualquier forma, practiquemos un poco. Aquí tenemos unas cuantas. Manos a la obra. 8 por paréntesis 9 menos 4 más 12 dividido entre paréntesis 9 menos 3. Primero, resolvemos operaciones dentro del paréntesis 9 menos 4, 5. 9 menos 3, 6. ¿Verdad? Después del paréntesis, multiplicaciones y divisiones. 8 por 5, 40. 12 dividido entre 6, a 2. Finalmente, sumas y restas. 40 más 2, 42. ¿Hacemos la siguiente? Venga. 90 dividido entre paréntesis 45 menos 30, más paréntesis 7 menos 5, por 2. Primero, resolvemos el interior del paréntesis. 45 menos 30, 15. Como que era otro paréntesis 7 menos 5, 2. Ahora, las divisiones. 90 dividido entre 15, 15, 30, 45, 60, 75, 90. 90 entre 15 son 6. ¿Verdad? 90 entre 15 son 6. Y 2 por 2, 4. 6 más 4, 6 más 4, 10. Y la última, que no tiene misterio. Primero, resolvemos paréntesis. 7 más 6, 13. 17 menos 6, 11. Después de los paréntesis, multiplicaciones o divisiones. 13 por 3, 30 y 9. 5 por 11, 50 y 5. Y finalmente, sumas o restas. 39 más 55, 94. Ya lo sabías, ¿verdad? Repasamos. Para resolver una operación combinada, en primer lugar, resolvemos las operaciones del interior de los paréntesis. En segundo lugar, multiplicaciones y divisiones. Y lo último que resolvemos, sumas y restas. ¡Hasta pronto!